A ver, en un día que decidimos hacer el programa desde la calle, hoy no estamos en los estudios, gente amiga, el doctor Rashid, hace mucho tiempo que te conocen además las autoridades del canal, un profesional que, a ver, siempre se mejan sensaciones cuando uno participa de una marcha, porque ha pasado mucho tiempo, porque supuestamente esto no debería volver a pasar en democracia. ¿Qué te pasa por adentro cuando uno tiene que estar aquí porque además lo siente? Mira, lo de Santiago es un hecho que desgraciadamente se venía perfilando en la Argentina, porque desde que hace 12 años leímos la teoría del choque de Naomi Cleary, como los gobiernos neoliberales, dictaduras o gobiernos surgidos por la mentira, como en este caso, tratan de implantar el terror en la población, disciplinar desde el movimiento obrero hasta las manifestaciones sociales, los movimientos sociales, indudablemente preveíamos que esto iba en algún momento a suceder porque le han dado día libre a las fuerzas de represión que en los últimos años, en los últimos prácticamente 30 años de democracia no había sucedido. Así que la detención de Milagro Salas inició el camino, la represión de los compañeros de Cresta Roja lo siguió, la represión creciente de los compañeros de Pépsico y la manifestación que han tenido los movimientos sociales, fundamentalmente estudiantiles, que han sido reprimidos e invisibilizados, nos llevaba a un episodio de este tipo donde supuestamente 7 compatriotas de los pueblos originarios mapuches fueron reprimidos por 150 gendarmes y secuestraron y obviamente mataron, aparentemente, esperemos que no, pero todo es indicar a Santiago Maldonado. Así que esto, más que provocarme una sensación, me produce una sensación, más que sensación, una responsabilidad. Que responsabilidad de lucha, que responsabilidad de redoblar los esfuerzos, porque hoy escuchaba un reportaje donde decían que si ganaba Cristina las inversiones iban a fracasar y alguien me dijo en la radio, y en un reportaje que me hicieron, si ese era un peligro. Yo digo, el único peligro es que siga gobernando Macri. ¿Sabes que recién le preguntaba a una legisladora si el Presidente de la Nación, aunque no le gusta hablar, tipo cadena nacional, trabaja mucho con las redes sociales, debería salir a hablar, debería dar, ya en una opinión como ciudadano más, que lo pueda hacer si se quiere, pero sí tomar una responsabilidad, de hecho, desde quizás apartar a la Ministra y también tomar una decisión, cosa que no se hizo, porque por ahora y después de muchos días, lo único que se hizo fue apartar a la cúpula de gendarmería para que ellos mismos no se investiguen a sí mismos. ¿Pensás que el Presidente ya tendría que estar actuando, más allá de que si al serlo ya estaría actuando también tarde? Mirá, dos cosas te voy a decir. El Presidente no puede hablar porque no sabe, esto no va a hablar porque es prácticamente rehén de políticas que se le han impuesto, es prácticamente un dispositivo que tiene un plan estratégico a nivel offshore, a nivel continental, así que no va a hablar, no va a hablar porque además no podría decir más de lo que dice porque no sabe. Me parece que cuando hablamos del Presidente Macri deberíamos hablar de las políticas que implementa el Presidente Macri que son envasadas y que vienen determinadas y que tienen como objetivo central gestar un modelo de desarrollo muy acotado, que lo podés leer, digamos, en el diario La Nación de Hoy, lo que está haciendo Macron en Francia, ¿no es cierto? Donde prácticamente elimina prácticamente todo aquello que se consiguió en el siglo XX, ya no estoy hablando de una conquista de última generación, estoy hablando del siglo XX, en derechos laborales y que eso lo presenta como un avance hacia la probabilidad de creación de empleo cuando todos sabemos que simplemente es un avance hacia la acumulación espuria de riqueza que se está produciendo. Es decir, la Argentina está hoy y Santiago Valdonar lo demuestra en una etapa de alto riesgo porque este gobierno obviamente no solamente está alineado sino está obedeciendo órdenes de un poder hegemónico que ha elegido a América Latina como su último refugio de retaguardia frente al avance que ha tenido por parte del mundo multipolar que lo ha hecho perder batalla tras batalla en todo el mundo incluida Europa, por lo tanto han elegido a América Latina como último de retaguardia de su defensa. La última que te hago, que tiene que ver con las elecciones, estamos a 60 días, un poco menos de lo que va a ser octubre con la modificación de la mitad de lo que es el poder legislativo con quizás una plataforma para lo que va a ser el año 2019 como un primer análisis fuera de las estadísticas estas que salgan los consultores que ya son... que ninguno sale a pedir disculpas, pero todos dan cualquier número. No pueden pedir disculpas porque cobraron, entonces como cobraron... ...no pueden festejar, no pueden pedir disculpas. De cualquier manera me parece que de acá hasta octubre es un escenario un escenario de tratar de ampliar las bases de sustentación del voto que todavía tiene alguna dispersión y después de octubre sí, entonces un proyecto de poder que abarque a las fuerzas comprometidas en el combate al neoliberalismo con una determinación central de vencer las políticas que obviamente le sacan al país las tres banderas del peronismo. La soberanía política, la independencia económica y la justicia social que fueron votadas sistemáticamente por este Parlamento incluso por algunos legisladores que vergonzosamente se siguen llamando peronistas y que levantaron la mano sin entender lo que significa entregar soberanía, entregar derechos adquiridos y entregar obviamente a las futuras generaciones con el endeudamiento. Santiago Maldonado es el símbolo de todo eso, por eso estamos acá en la plaza para decirle que tiene que aparecer, va a aparecer y si no aparece el cuerpo va a permanecer mucho tiempo más como eje y bandera y estandarte de todos nosotros en el campo nacional y popular. Gracias, muy amable.